Aproximadamente fueron 200 personas, tenemos más de 190 firmas registradas, hubo gente que no firmó, pero aproximadamente 200 personas se reunieron en el salón adjunto a la iglesia de Atos Pampa. Fue una asamblea muy linda, muy buena, en realidad fue una asamblea que comenzó como una asamblea en torno informativo y se terminó transformando en una asamblea con una decisión final. La decisión fue la no anexión ni el no aumento del ejido municipal de Cumbrecita, o sea, el no rotundo. En realidad hubo solo dos personas que votaron en contra, el resto, todo el mundo votó a favor de la no anexión. Es una de las cosas que hay que resaltar. Nos acompañó el constitucionalista Antonio María Hernández, quien manifestó con todo su conocimiento y su sapiencia que este movimiento de Cumbrecita es inconstitucional y que no hay ningún argumento de parte de él ni de la provincia para poder agrandar este elegido. Y por otro lado, nosotros como AIBA, como asociación civil, refrendamos eso. En realidad creo que nos podemos decir que estamos representando al pueblo de la zona y a los cuatro pueblos de la zona. Había gente de todos los estratos sociales. Hago hincapié en esto porque el señor López, en una nota que hizo, dijo que éramos solamente gente de 4x4 y que la gente de a pie no estaba. Y bueno, había gente de a pie y gente de 4x4 y gente en su caballo, o sea, toda la gente del lugar. Inclusivo hubo gente de Cumbrecita que nos acompañó en la asamblea. Y bueno, el resultado fue este. Fue una asamblea que se hizo de forma muy armoniosa, muy pacífica. Cada uno pudo exponer sus ideas, tanto a favor como en contra. Hubo dos personas que manifestaron que les parecía bien la gestión que estaba haciendo López. Y bueno, la gran mayoría hizo su aporte diciendo que en realidad no brinda ningún servicio, que los servicios que brinda a la escuela, en realidad lo único que hace es llevar dinero, pero no brinda ningún servicio. Todo lo que es la limpieza de las banquinas es algo que le corresponde a la provincia, no le corresponde al municipio. Y por ende, que le encarguen a él esas tareas, no quiere decir que sea él el que las paga o el que las lleva a cabo. En realidad son personas, son contratados, no es ni gente del municipio. Bueno, creo que fue una muy buena asamblea. Hay que seguir trabajando, vamos a seguir trabajando. Los cuatro pueblos pensamos lo mismo. Y creo que, bueno, tenemos que mantenernos en esto. Estamos apuntando, como bien te dije en la nota pasada, a lograr una zona natural protegida y lograr un ordenamiento territorial. No va a ser una cosa sencilla, pero lo vamos a llevar a cabo. Bueno, ya comenzamos, como te anticipé, con el tema de los residuos. Estamos en contacto con un profesional que nos va a asesorar en eso para gestionar los residuos. Como bien dijo este profesional en la reunión, el 55% de los residuos que se producen son orgánicos. Entonces tenemos que tratar el 45% de los residuos y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo sigue todo después de esta asamblea? ¿Se tomó alguna determinación de si tratar de gestionar alguna entrevista con algún funcionario provincial o realizar alguna otra acción? Sí, hemos enviado una nota al gobernador, otra nota a la legislatura, con el mismo tenor, manifestando todo esto y oponiéndonos y pidiendo que se expidan. No sé si vamos a lograr una respuesta, pero las notas están cursadas. Entre hoy y mañana iban a ser depositadas de mesa de entrada para que sigan el trámite legal que corresponde. Eso ya está hecho. Bueno, el constitucionalista por su lado iba a hacer las gestiones en el bloque de, creo que es Cambiemos, por el que está ligado políticamente, para que la legislatura se traste a ese tema. ¿Se ha despedido el bloque de Cambiemos cuando tomó conocimiento de esta situación en contra de la anexión? Ah, cierto, tenés razón. O sea que, bueno, tenemos que seguir trabajando. Hay que, quiero aclarar que esto es una representación del pueblo, de los cuatro pueblos y de la zona, que no es política, que no estamos buscando un rédito político en lo absoluto. En realidad lo que queremos es mantener el ambiente tal cual estaba, tal cual lo conocimos cuando éramos chicos, y que siga así. Y que yo creo y que creemos que puede seguir así, si nos manejamos ordenadamente, si trabajamos en pos de la comunidad. Y, bueno, es una tarea difícil, es una tarea lenta, pero se puede llevar a cabo.